Hola amigos Autocosmos, bienvenidos a nuestro canal en YouTube como siempre todas las novedades del mundo automotriz, nacional, internacional, lanzamientos y en este caso pruebas de manejo también las puedes encontrar con nosotros pero antes de presentarte el auto que está a mis espaldas como siempre digo en esta parte yo te invito a que te suscribas a nuestro canal que le des ahí click a la campanita para que te lleguen todos nuestros videos todas nuestras novedades, todo lo que hemos estado haciendo durante estas semanas dicho esto voy a presentar el auto que está aquí conmigo que es el Discovery Sport de Land Rover este auto ya lleva un buen tiempo en el mercado, llegó a Chile el año 2015 y se renovó hace bastante poco pero este año debutó una versión de entrada con un motor que tiene menos potencia y que permite que la gama del Discovery Sport sea un poquito más accesible un poquito más accesible entre comillas porque es un vehículo de alta gama que vamos a revisar ahora ven te invito a conocer todas las cosas más importantes y más llamativas de este Discovery Sport de 200 caballos de fuerza el Discovery Sport como mencionaba no es un vehículo nuevo en el mercado pero participa de uno bastante importante que es el segmento de los SUV C pero obviamente en el peldaño de más arriba con los autos premium y ahí podemos encontrar autos como el Mercedes-Benz GLC podemos encontrar autos como el BMW X3, el Audi Q5 y también algunos que son un poquito más alternativos digamos el Alfa Romeo Stelvio por ejemplo o el Volvo XC60 todos estos autos más o menos tienen distancias y dimensiones más o menos similares son todos de 4,5 metros de largo todos tienen entre 2,6 y 2,7 metros entre ejes 1,9 metros de ancho si tú te pones a revisar las fichas técnicas vas a encontrar que todos tienen dimensiones más o menos similares esa es una ventaja en el Discovery Sport que es un poquito más ancho tiene casi 2 metros de ancho y que tiene 1,7 metros de alto ¿por qué? porque este auto también se puede obtener con una configuración de 7 plazas no es el caso de esta versión que es de 5 plazas pero ya vamos a hablar de eso cuando vayamos a revisar el interior por ahora, conozcámoslo como Escobre fuera ya que este auto fue revisado hace muy poquito el Discovery Sport estaba construido en una plataforma que fue renovada a Alan Robert le gusta decir que esto es una segunda generación yo me atrevería a decir más bien que es un facelift porque la plataforma es la misma solo que fue modificada para poder tener motores híbridos enchufables pero con estos cambios también se añadieron algunas modificaciones estéticas y otras en el interior que son bastante importantes por ejemplo, los focos que aquí los vemos con esta tecnología LED que son mucho más modernos que los que tenía el modelo anterior que si se recordarán tenía un gran foco aquí central que le daba una especie de look como que fuera un ojo y ahora todo es mucho más moderno, mucho más futurista hay distintos focos, hay algunos que tienen matriz de LED hay otros que tienen otro tipo de tecnología aparte aquí por ejemplo, como es el modelo más básico solamente tiene estas decoraciones cromadas que van al interior del proyector la barrilla también ha cambiado tiene un diseño distinto, una trama distinta y el parachoques se ve más limpio yo diría, tiene menos cortes, menos cosas y tiene un look un poquito más deportivo hay un look que se llama Airdynamic que obviamente viene en los modelos más equipados y esos son faldones de colores viene todo más con el color de la carrocería para darle un look un poquito más deportivo aquí tenemos llantas de 18 pulgadas en los modelos más caros obviamente hay de 19 o de 20 y en otros colores Land Rover al ser una marca premium ofrece una cantidad de opcionales y tú puedes elegir la llanta que más te acomoda aquí nada nuevo que no hayamos visto el año 2015 que hayamos visto el año pasado esta pliegue que recorre el largo del auto que lo hemos visto también en nuestro Discovery parte de la herencia diseño de la marca y este techo flotante que está aquí cortado con una aplicación en color negro que le da un look un poquito más lúdico distinto ya vemos que es un vehículo más bien de corte elegante más bien formal los focos traseros repiten lo mismo que vimos adelante antes tenían también un diseño una gráfica más bien redondeada ahora todas estas luces LED también marcan el contorno de la carcasa plástica lo que le da un look mucho más moderno mucho más futurista los escapes están ocultos en el modelo anterior eran mucho más visibles y un detalle bastante interesante aquí está la cámara retroceso pero tiene un sapito y eso es súper conveniente porque si estás si recorres un camino con tierra o con barro y se salpica y quieres ocupar la cámara lo primero que vas a ver es una mancha enorme de tierra y gracias a este detalle porque Land Rover es una marca que se preocupa de temas es una marca especialista en off-road obviamente puso este conveniente sapito para poder limpiar la cámara y para que tú tengas la visión más clara a la hora de retroceder vamos a conocer el interior porque a mí me gustó bastante y quiero que ustedes también conozcan todas las novedades que Land Rover introdujo en este Discovery Sport aunque este es el modelo de entrada sigue sintiéndose tan premium como cualquier otro auto de hecho el único plástico rígido que yo encontré probablemente sea el que está aquí atrás pero todo lo demás se siente muy grato por ejemplo los plásticos de la consola que son blandos y tienen muy buen grano estas superficies lisas de cuero o incluso estos asientos que no son ni siquiera de cuero natural sino que son más bien como una felpa o de como se llama similar al cántara pero que luce tan fino como un asiento de cuero normal yo la verdad que lo encuentro fantástico y se agradece mucho esto también aquí ha cambiado la configuración y se ve mucho más minimalista y se ve mucho más tecnológico y más moderno antes por ejemplo esta pantalla venía aquí arriba era más chica y venía con algunos botones esto tenía todo mucho más plástico incluso el volante lucía bastante obsoleto y para qué decir de la palanca de cambios que era un dial rotatorio una herencia que quedaba de los tiempos en los que Ford era dueña del Land Rover ahora no ahora tenemos una pantalla de 10,25 pulgadas con un sistema Touch Pro que viene con tres módulos aquí viene con distintos accesos directos para muchas funciones y aquí abajo hay un módulo que es bastante interesante que es una mezcla entre el climatizador y el control de los modos de tracción entonces ahora se ve todo normal pero por ejemplo si yo enciendo eso puedo regular el caudal de aire lo puedo apagar lo desactivo y si ocupo estas perillas ahí aparece la temperatura si yo aprieto el botón que está aquí al lado esta perilla que está aquí se transforma en el dial de los modos de tracción los cuales aparecen aquí en la pantalla del computador de a bordo y que también aparecen explicados aquí en la pantalla con un resumen para que tú sepas exactamente qué es lo que hace qué es lo que no hace aquí abajo también hay otros botones que son también táctiles para desactivar el start stop el control de tracción el control de descenso y un curioso modo que es como una especie de control crucero pero para caminos malos por ejemplo si estás en la arena o la tierra y necesitas tener una velocidad constante por muy baja que sea tú con ese botón lo puedes activar aquí abajo tenemos un puerto de carga para teléfono tenemos también carga inalámbrica la palanca de cambio que ya habíamos dicho que antes era un dial rotatorio ahora cambia tiene una palanca que es mucho más moderna mucho más vistosa y que se parece más a la que hemos visto en otros autos premium aquí tenemos dos posavasos y con una especie de un soporte con el cual tú puedes poner incluso aquí un teléfono ahora si no necesitas los posavasos puedes ocupar un soporte que tenemos escondido aquí con el cual tú puedes transformarlo en un monedero por ejemplo y esta apoyabrazos aquí se transforma a un espacio de carga que es muy profundo la verdad que es bastante profundo y aquí hay dos puertos USB y hay una tarjeta un puerto micro SIM que es por si tú quisieras instalarle un plan de datos de internet este sistema lo soporta yo no sé si está habilitado aquí en Chile todavía pero al menos el auto lo tiene el volante mencionamos que ha cambiado bastante y es un volante bastante particular porque tiene unos mandos táctiles que se parecen mucho a estos que vimos aquí en el climatizador por ejemplo estos botones según la función del auto van a cambiar sus lecturas entonces por ejemplo esto tiene los comandos de audio el volumen o para cambiar la emisora pero si yo me meto al computador a bordo esto aparece una tecla menú con una flecha entonces yo puedo manejar todas las funciones de aquí con este comando aquí lo mismo este lado que tiene para controlar el control crucero el cuadro de instrumentos en las versiones más equipadas es completamente digital tal como lo hemos visto en el velar o en el evoke esta versión no es una versión una híbrida entre análogo y digital con velocímetro y tacómetro análogo y una gran pantalla de computador a bordo que tiene muchas funciones el sistema en general todo lo que es tecnológico a pesar de que se ve muy bonito está muy bien presentado tiene dos grandes falencias el primero es que todo es muy lento las animaciones son lentas la aplicación de las cosas son lentas se demora en pasar de menú a menú se demora en carga de esto entonces llega a ser desesperante y tú de repente no sabes si está bajando si lo apretaste mal o no lo segundo que yo encuentro bastante importante de mencionar es que este auto no tiene ni Apple CarPlay ni Android Auto lo cual para un vehículo de 37 millones de pesos es fatal solamente en las versiones más equipadas recién se incorpora el Android Auto pero el que no tenga conectividad lo encuentro grave si tiene navegador si tienes bluetooth si puedes conectar un teléfono escuchar tu música no hay ningún problema con eso pero la conectividad es importante no solo por tema de ocio sino que también por un tema de seguridad viene bastante bastante bien equipado bueno son 6 airbags ESP control de tracción frenos de disco las 4 ruedas con ABS tiene anclajes ISOFIX y tiene algunas asistencias incluyendo el asistente de cambio de carril que si tú desvías un poco te vibra un poco el volante de manera suave y te va corrigiendo que es una asistencia que es bastante importante y bueno sin contar todo lo que es los elementos de tracción que probablemente sea el auto más completo en ese sentido si encuentras que hacen falta más cosas por ejemplo una cámara en 360 o por ejemplo un control crucero adaptativo esas cosas lamentablemente están en los modelos más equipados y es una pena porque hay modelos que por este mismo precio si te la ofrecen vamos a conocer las plazas de atrás pesadas las puertas y gruesas o firmes así que eso también es un bono de calidad las plazas traseras como pueden darse cuenta son enormemente amplias y eso es porque bueno los asientos están desplazados hacia atrás están en la posición más reclinada y miren toda la distancia que tengo yo para acomodar las piernas o incluso aquí en la cabeza es extraordinario yo creo que ese es uno de los más importantes atributos que tiene el Discovery Sport probablemente en este segmento yo me atrevería a decir que es el auto más amplio estos asientos se pueden desplazar hacia adelante y aún así estoy bastante cómodo y en esta posición yo también puedo echarlo un poco más hacia atrás o sea es imposible ir incómodo en este auto la verdad que eso lo hace bastante grato y puedo ajustarlo tiene varios segmentos donde yo lo puedo ajustar y lo más positivo de eso es que si yo desplazo los asientos hacia adelante también gano mucho espacio en la maletera pero eso lo vamos a revisar después aquí tenemos dos entradas de aire tenemos dos puertos USB para cargar y también tenemos un toma corriente y si nos desplazamos al medio obviamente este asiento es bastante más firme pero dentro de todo hay espacio de sobra para que vayan tres personas cómodas aquí un apoyabrazo con posavasos y bueno estas plazas se mueven de manera independiente podría llevar los esquí atravesados a lo largo o si hicieras snowboard o si necesitaras tú llevar alguna cosa grande fuiste a comprar no hay problema puedes desplazar solamente la sección del centro y puedes enviar las cosas hacia adelante y los otros asientos también se pueden reclinar y permite una superficie mediamente plana de carga la verdad que como dijimos el espacio aquí es fuera de serie es muy amplio así que si andas buscando un auto por tamaño o sea tu prioridad número uno sea tener un SUV amplio grande para cinco personas probablemente esta sea la opción la apertura del maletero del Discovery es con un botón no es gestual no es automática eso es en las otras versiones recordemos que este es un modelo de entrada pero el espacio que ofrece es bastante la marca declara que son 980 litros si bien yo estoy seguro que esa medida es con los asientos desplazados y hasta el techo por lo que veo el maletero hasta aquí no le echaría más de 600 litros pero la verdad que es muy es un espacio bastante regular que viene con su cobertor para tapar las maletas pero encuentro que es bastante amplio bastante suficiente para este segmento y sobre todo que la boca de carga es bastante ancha si ven los focos quedan muy aquí en los costados entonces no cuesta introducir maletas o acomodar todos los bultos que necesites y como buen vehículo off-road Land Rover pensó que sería interesante equipar también una una cubierta plástica caso que por ejemplo llevas a tu perro o te fuiste a pescar y dejaste tus cosas y para que no se ensucie la alfombra tú después sacas esto lo limpias en tu casa y no hay problema y otro atributo bastante interesante y algo que le va a gustar mucho a nuestro editor en jefe que siempre se queja por esto mismo rueda de repuesto pero de tamaño completo full size la llanta original de 18 aquí abajo y no le resta ningún espacio al maletero así de conveniente y detalles extra otro cargador USB más tiene otra toma corriente más y tiene dos botones para poder echar los asientos hacia adelante más bien para desengancharlos no es que uno los presione hay autos muy modernos que tú presionas y se repliegan y se pliegan solos en este caso solamente para colgarlos pero ya por último es un detalle de conveniencia extra vamos a conocer el motor que esta es la gracia principal de esta versión de entrada porque tiene 200 caballos y no 250 como el resto de la gama Land Rover ofrece en toda su gama de modelos los motores de la familia Ingenium que son unos motores que son de bloqueo de aluminio y que son bastante modulares de hecho el cubicaje de los pistones es el mismo y ellos pueden ampliarlos o achicarlos según las necesidades de distintos productos en el caso del Discovery Sport es impulsado por un motor de 2 litros y 4 cilindros con turbo en la mayoría de la gama tiene 250 caballos en este caso tiene 200 caballos con 320 Nm de torque y esa es la gracia porque este modelo es más económico este motor es una maravilla la tecnología tiene una bomba de agua regulada electrónicamente una bomba de aceite eléctrica e incluso cuenta con un sistema de alzado variable electro hidráulico que es licenciado de Fiat es el sistema Multi Air que en este caso también lo emplea los motores Ingenium para regular libremente todo lo que es la apertura de las válvulas de admisión y de escape lo cual le confiere un performance bastante interesante a este motor va asociado a una caja automática de 9 velocidades y un sistema de tracción que ya revisamos en el interior que viene con distintos modos para distintos tipos de terreno vamos a conducirlo para contarte si este motor cumple las expectativas tecnológicas que ofrece o la verdad que se queda un poco el Land Rover Discovery Sport se caracteriza por su suavidad su suavidad en general en cuanto a sus movimientos en cuanto a lo que hace vamos a partir por ejemplo con la dirección a mi la dirección me parece que está bastante bien lograda siendo que a lo mejor es demasiado suave y de hecho incluso el retorno del volante es bastante suave es bastante directa para hacer una dirección eléctrica entonces te permite leer un poco lo que está haciendo el tren delantero y tiene muy buen radio de giro este auto por cómo está diseñado aquí dentro se ve enorme la verdad y asusta un poco a la hora de maniobrar pero después de que tú lo conduces y todo te das cuenta que un auto súper sencillo de estacionar de moverlo por la ciudad es la verdad que es un agrado lo segundo la suspensión si bien también por el recorrido que tiene por el diseño tiendan lo suave no es la más refinada de todas igual de repente se nota cuando tú vas en la calle si vas a un camino que está un poquito parchado esas imperfecciones se tienden a sentir un poco en el chasis o sea hay autos que son más aislados sin dejar de lado la suavidad o sea si tú pasas un lomo de todo o alguna cosa así no vas a sentir que es un auto áspero que sea como incómodo o con una personalidad muy deportiva lo tercero la caja de cambios este auto tiene una caja de cambios de nueve velocidades encuentro que es una enormidad de cambios y la verdad que ayuda bastante a este motor a encontrar su rango de potencia o donde se sienta más cómodo la verdad este auto tiene más torque se siente más agradable en ciudad que en carretera ¿por qué? en ciudad se siente liviano como que tiene suficiente fuerza para moverse y los cambios lo llevan rápido hacia donde tiene más torque pero en carretera se tiende a chanchar un poco la verdad ahí es donde se nota que le falta le falta potencia bueno los 200 caballos ahí se sienten no se sienten tan briosos como nos gustaría aparte de eso está el sistema de tracción que tiene distintos modos modos para arena modos para barro modos para arena para pasto incluso incluso un modo más económico lo cual permite alcanzar un poco las cifras de consumo que dice el 3CB este automólogo a cerca de 12 km por litro en ciclo mixto sin embargo la verdad de las cosas es que no es el motor más económico y es una pena decirlo porque sus rivales que tienen 250 caballos de fuerza de todas las marcas que hemos mencionado gastan mucho menos incluso 13 km por litro en ciclo mixto 13, 14 incluso 16, 17 en carretera entonces ¿qué pasa? que tenemos un motor súper liviano una carrocería súper liviana de aluminio y una caja de nueve velocidades y uno esperaría que el auto fuere bastante eficiente y la verdad que no lo es fuera de eso es un auto la verdad que bastante agradable de conducir se agradece mucho los materiales todo lo que es la calidad del auto la verdad que tiene un está bien insonorizado tiene tiene todo lo que se necesita para ser un buen vehículo premium de buena calidad y bueno como bien decía orientado yo creo que a un público más que busca un manejo más suave más relajado si andas buscando un auto deportivo este auto no lo es hay otros SUVs que tienen una percepción de calidad una percepción de manejo más dinámica Land Rover Land Rover Discovery Sport esta versión de entrada 2021 se ofrece a un valor que es un poquito menos de 50 mil dólares lo que al cambio de hoy sería algo así como 37 millones de pesos ¿qué nos gustó por ese precio? lo primero el sistema tracción muy completo como buen Land Rover si tú necesitas un SUV segmento C premium que pueda llegar a todos lados y no se quede pegado en la arena en la tierra y tenga todas las herramientas para salir este auto lo tiene no lo digo yo solamente lo dicen otros colegas de afuera que también han probado el auto y saben de lo que es capaz la tecnología de Land Rover lo segundo el auto tiene una percepción premium se nota el peso en las puertas los materiales muy ricos muy gratos adentro y tercero muy importante el espacio es enorme para 5 personas y todas sus cosas la verdad que es lo más destacado que tiene este auto en el medio todos los cambios que recibe se agradecen bastante los cambios en diseño y los cambios en el interior todo lo que los añadido en tecnología y terminaciones que lo hacen ver un auto mucho más refinado que la primera iteración del Discovery Sport que se lanzó el 2015 ¿qué no nos gustó del Discovery Sport? el motor a pesar de que dijimos que tiene muchas tecnologías incorporadas la verdad que no tiene tanta potencia como nos gustaría se sabe que son 200 caballos pero además es gastador hay modelos que tienen más potencia y que gastan mucho menos y lo segundo que es el precio de esos 37 millones de pesos parecen estar dentro del segmento pero si nos empezamos a mirar la competencia nos vamos a encontrar con que un Audi Q5 con 250 caballos ofrece en 34 o 35 millones de pesos y para qué hablar del rey del segmento según creo yo el Volvo XC60 que en su modelo de entrada que está desde con bonos en 34 millones de pesos ofrece un sinfín de asistencias que incluso este auto no tiene tiene control crucero adaptativo tiene cámara entre 60 radar de punto ciego y un montón de cosas que tú dices porque el Discovery no las tiene son tecnologías que si las ofrece la marca pero solamente están disponibles en versiones más equipadas buen producto absolutamente pero caro y con algunas falencias ya sabes lo que es bueno ya sabes lo que es malo si te gustó este video comparte dale like suscríbete porque en Autocosmos vas a encontrar toda la información que tú necesitas para que tu decisión de compra sea un poquito más informada nos vemos en Autocosmos